Hola amigos, soy Lauren Dix Sonman, os dejo ver dos cuadros viejos. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas y un violín como dico. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para interpretarla con otros pianistas. La música está compuesta por mí y es para expresar cuál es para interpretar la m 2022. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.